hola mi querida comunidad de silvia salud inteligente cómo están bienvenidos a una nueva cita de reflexiones del shabbat hoy tengo una revelación fascinante que he descubierto mientras estudiaba para ustedes para que veamos que todo está conectado lo que pasa hoy íntimamente conectado con los libros sagrados que vienen a ser una especie de código que es como que ya nos explicaban lo que iba a pasar aquí tengo a mis animales dando vueltas por aquí es decir que estos libros sagrados yo específicamente hablo del antiguo testamento la torá hebrea sobre todo en hebreo es decir ahí es donde se esconden los códigos y quizás podemos aprender no sólo de lo que pasó ya que vemos un paralelismo sino también de lo que va a pasar entonces hoy de qué vamos a hablar vamos a hablar de el momento en el que el pueblo hebreo se acercaba mucho a la tierra prometida y ahí fue cuando dios le dice a moisés que envíe lo que se llama se considera se dice en hebreo meraglim que quiere decir espías y le dice que envíe espías a ver cómo es la tierra de israel es decir en ese momento todavía no se llamaba israel pero a ver la tierra prometida entonces qué ocurre que envía a los príncipes o los líderes de las tribus es decir cada tribu hebrea tenía un joven que era el líder de la tribu eran una especie de príncipes en hebreo se dice en ese y se los voy a escribir aquí en la pantalla viene la palabra de la raíz nun sin alef que quiere decir elevar es decir son gente elevada y los manda a ellos a ver la tierra de israel y les dice que miren cómo es cómo son las casas cómo vive la gente viven en casas en tiendas que traigan ejemplos de los frutos que hay para que conozcan realmente cómo es la tierra prometida y estamos hablando del libro números en hebreo se dice para mí de bar que quiere decir en el desierto estamos en el capítulo 13 ahí es donde comienza nuestra porción en hebreo se llama la lejada que se lo traducimos al castellano quiere decir envíate es decir ahí es cuando dios le dice envíate a estos espías a ver la tierra de israel entonces qué ocurre aquí ocurre algo realmente fascinante primero que estos muchachos realmente llegan a la tierra de israel a la tierra prometida y que encuentran ahí encuentran que realmente está llena de abundancia por ejemplo cuenta la torá que ellos traían un racimo de uvas de la tierra prometida que lo tenían que llevar entre dos colgado de un poste de un palo es decir era tan grande que no lo podía llevar uno lo mismo granadas es decir habían frutos que eran enormes y los tenían que llevar entre dos de tan grandes que eran vamos a leerlo aquí de la reina valera para que lo escuchen ustedes mismos números 13 18 dice envío los pues moisés a reconocer la tierra de knán diciéndoles subir por aquí por el mediodía y su vida al monte y observar la tierra qué tal es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numerosos qué tal la tierra habitada si es buena o mala y qué tales son las ciudades habitadas y en tiendas o de fortalezas y cuál sea el terreno si es pingüe o flaco y si en él hay o no árboles y esforzados y coged del fruto del país ahí es donde les dice que se lleven ejemplos de los frutos entonces luego voy a saltar al 28 si dice y le cuando vuelven los espías le dicen y les contaron y dijeron nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella y ahí es donde mostraban ese fruto enorme es decir que realmente era una tierra maravillosa tal como lo promete lo prometió dios y aquí llega el punto que es una revelación tremenda para mí y para ustedes también y se los voy a leer primero en hebreo porque esto hay que entenderlo en hebreo porque se pierde en la traducción totalmente entonces estamos justo en el punto que acabo de terminar de leer que es el 27 y luego de que ellos dicen que fluye la leche y miel y que hay frutos enormes y todo maravilloso les leo en hebreo porque esto se los tengo que explicar dice en el 28 versículo 28 que dice aquí empieza con la palabra efes que así es como la definen cuando le agregan los puntitos de las vocales aunque nosotros sabemos que en hebreo la torada venía sin vocales o sea que alguien tuvo que agregar vocales que le dan el significado a la palabra los que no saben hebreo quizás no lo van a entender esto los que saben un poquito sí es decir en hebreo son todas consonantes o letras mudas que van pegadas y las vocales son puntitos debajo de ellas y a veces una vocal si cambia de otra se transforma en otra palabra y aquí como lo escriben en hebreo dicen efes que asa ama a yo se va a les quiere decir cero así empieza la frase 0 que el pueblo que está que habita la tierra prometida es muy fuerte y las ciudades también tienen grandes murallas y también los hijos de los gigantes hemos visto o sea que hablan de los los gigantes que vivían en el medio oriente de los que se hablan que son los quién sabe los de los nefilín los ángeles caídos o quién sabe qué no es cierto que dicen que habían gigantes pero vamos a analizar aquí como empieza esta frase dice efes ya vamos a ver cómo lo explica la reina valera en el versículo 28 dice y le contaron y dijeron o sea que no aparece esta palabra efes no aparece simplemente no aparece y vamos a ponerla aquí en hebreo qué quiere decir en hebreo la palabra efes quiere decir 0 si yo le pongo las vocales efes o sea pero qué otra palabra se conecta con esta o sea que la misma palabra se utiliza para otro término el término en hebreo que se dice lea pes y qué quiere decir lea pes y esto es una revelación increíble quiere decir resetear como se dice en hebreo si yo tengo que resetear un ordenador lea pes o sea de la raíz cero es decir volver todo a cero entonces qué es lo que ocurre aquí estos muchachos estos que se los designa espías y eran los príncipes elevados de cada tribu van a la tierra prometida encuentran que realmente fluye la leche y miel y frutos enormes pero ahí dice efes o sea que no necesariamente dice cero porque tal como les dije la tora no venía con las vocales podemos decir a pez en vez de efes y qué quiere decir a pez resetea o sea dice resetea o sea después de que te conté todas estas maravillas hagamos un reseteo y le empiezan a contar todo lo malo empieza a contar que hay ciudades muy poderosas que hay gigantes en un momento también dicen en hebreo se dice eres o gelet y os vea que quiere decir la tierra se devora a sus habitantes porque en ese momento en el que ellos visitaban hubo al parecer algo extraño que hacía que muera mucha gente y las estaban enterrando a todas entonces era como que se abrían bocas de la tierra que se iban tragando a la gente o sea si ustedes lo leen lo van a ver en vuestras traducciones también pero fíjense lo que ocurre aquí que esto es fascinante porque el término reseteo está muy de moda no es cierto y vamos a poner todo esto en contexto porque qué es lo que le está pasando al pueblo de israel en esta en este libro maravilloso y exactamente en esta porción ellos han salido a la esclavitud de egipto y vamos a recordar que de todos los hebreos salió sólo el 10 20 por ciento los demás decidieron quedarse no quisieron salir de la esclavitud luego la tribu el conjunto de gente que salió iban caminando por el desierto y siendo enormemente ayudados por dios con una nube que los cubría para que el sol no los no los haga morir de calor porque imagínense caminando por el desierto caminaron 40 años y dios les creó una nube para que siempre tengan sombra luego tenían la comida que venía del cielo la maná luego salía agua cuando ellos necesitaban aparecía agua en el lugar preciso y también de noche tenían ese fuego esa columna de fuego que siempre los iluminaba o sea que iban acompañados por dios y ocurrieron milagro tras milagro como la apertura del mar rojo que los salvó de perecer ante el faraón que estaba tremendamente estaba lleno de ira y los quería matar por lo que ocurrió con los primogénitos entonces todo eso junto y los hebreos no dejaban de quejarse ellos extrañaban egipto decían le quejaba se quejaban con moisés diciéndole en egipto por lo menos estábamos cerca de la olla con la carne y también aquí en esta porción vamos a asaltar a el capítulo 14 y cómo comienza luego de que estos muchachos cuentan cosas malas de sobre la tierra de israel dice entonces toda la congregación alzaron grito y dijeron voces y el pueblo lloró aquella noche y quejaron se contra modicés y contra aaron todos los hijos de israel y dijo les toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de egipto o en este desierto ojalá muriéramos o sea fíjense que el pueblo de israel se desea la muerte antes de intentar entrar en la tierra prometida o sea dicen ojalá hubiéramos muerto en egipto ojalá muriéramos en este desierto con tal de no entrar en la tierra prometida qué les parece eso entonces aquí tenemos este término tan interesante que aparece resetea que le dice y de qué reseteo estamos hablando porque lo que estaba ocurriendo con el pueblo israel al salir de la esclavitud de egipto era ya un reseteo estaban reseteando su situación de esclavos a libres a libres autodeterminados y se iban a su tierra a crear su realidad tal como ellos querían y qué ocurrió este grupo de jóvenes que eran los príncipes los líderes de las tribus fueron y volvieron y hablaron mal de la tierra de israel y qué explica la cabalá la cabalá explica que estos jóvenes se les consideraba nesim que quiere decir elevados o sea era gente que tenía que tenía privilegios tal como los políticos como los millonarios los ricos o gente amiga de los políticos realeza tenían privilegios y qué ocurría que al entrar en la tierra de israel cada uno se iba a ir a cultivar a crear ganado cada uno se iba a ir a empezar una vida nueva y ya ese estatus de elevados de privilegiados iba a desaparecer porque ya en la tierra de israel no iba a haber necesidad de esas tribus que había que organizarlas para ir por el desierto con un líder en el momento en que llegaban a israel ahí se les acababan los privilegios entonces fíjense lo que ocurre aquí tenemos este pequeño grupo que dice resetea pero ellos quieren resetear para el otro lado ellos quieren resetear para no perder sus privilegios les recuerda algo esto esto es fascinante realmente entonces qué ocurre luego en esta misma porción lo que ocurre es que primero estos muchachos hacen un pecado tremendo que es el pecado de la mala lengua hablan mal de la tierra prometida o sé de la tierra que dios le da al pueblo elegido ellos hablan mal por sus intereses personales y egoístas porque ellos querían seguir siendo privilegiados y elevados y eran capaces de detener un proceso maravilloso de liberación del pueblo de israel y de comienzo de una nueva tierra en la tierra prometida todo eso para que este pequeño grupo siga teniendo privilegios qué les parece eso entonces dios se enoja mucho y tal como ocurre a través de todos estos 40 años en que los hebreos caminan por el desierto pasaron muchas muchos eventos que generaron limpiezas de la gente porque no sólo que salieron 10 20 por ciento de todos los hebreos sino que durante esos 40 años murieron muchos en el camino porque hicieron desastres como por ejemplo el caso del becerro de oro luego en esta ocasión como continúa la porción que dios les da que y ahí viene otro otra sorpresa les da una pandemia que hace que mueran primero todos los que hablaron mal de israel y todos los que no querían ir a israel es decir a la tierra prometida de nuevo todavía no se llamaba israel pero toda la gente que seguía siendo un peso y que decía ojalá hubiéramos muerto en egipto o muerto en este desierto bueno perfecto eso es lo que les ocurrió con una epidemia señoras y señores o sea no pandemia porque ellos no eran tantos como para llamarlo pandemia pero fue una enfermedad que los hizo perecer y ahora solo un detalle muy interesante de todos estos muchachos solamente dos del grupo que fueron khalib ben jefuné y y eso a ben nun ellos que fueron juntos a ver la tierra prometida ellos dijeron no importa lo que hay nosotros podemos es nuestra tierra y es la tierra prometida por dios entonces no importa lo que hay ahí y el tema interesante es que khalib ben jefuné es de la tribu de yuda y quien más era de la tribu de yuda que en castellano se le llama judas nashon ben aminadab y quien fue nashon ben aminadab fue el primer joven que entró al mar rojo cuando el pueblo hebreo tenía miedo de entrar a cruzar las aguas cuando se iban a abrir porque lo que ocurrió en el mar rojo otra vez un punto donde había que tener fe y había que cruzar y había que entrar al mar para salvarse y nadie quería entrar a todos tenían miedo y nashon aminadab él tuvo fe y él entró al mar y ahí se empiezan a abrir las aguas y es de la misma tribu es decir de este otro muchacho khalib ben jefuné o sea que parece que eran una tribu de gente muy valiente y con mucha fe y de nuevo es otro punto muy parecido porque es otra vez una situación en la que hay que tener fe y seguir adelante y no temer y ahí está la pregunta para nosotros ahora porque muchos muchos hablan de una nueva tierra ya está de más decir que de reseteo todo el mundo habla no es cierto el tema es que por más que nosotros estemos despiertos entendamos seamos de los de la luz o como nos queramos llamar no es cierto tú crees que todos van a llegar a la tierra prometida es decir porque qué es entrar en la tierra prometida no es solamente entender mirar todo tipo de vídeos escuchar comentarios hacer forward o sea compartir en grupos de telegram más y más teorías mientras uno está sentado en el sofá y hasta lo más gracioso y que me disculpen no la gente que habla mucho de estos temas el tema por ejemplo extraterrestres que está muy de moda hablar de rescate que no importa que pase aquí va a venir una nave o muchas naves y nos van a rescatar puede ser que ocurra pero a mí esto me suena otra vez a un estado de pasividad de simplemente seguir sentados en el sofá y no hacer nada porque alguien va a venir a rescatar me cuando la actitud correcta creo yo desde mi humilde punto de vista es si yo quiero entrar en la nueva tierra tengo que entrar sobre mis piernas es decir yendo hacia ella no sentada en el sofá en el mismo punto en el que estoy ahora sobre todo cuando estamos ahora ante eventos de una enorme magnitud como ser colapso económico hambruna mundial también por desgracia todavía estamos en una situación de guerra o sea que están pasando tantas cosas que requieren de nosotros que nos levantemos y hagamos algo entonces tú tienes que preguntarte qué estoy haciendo yo a nivel proactivo a nivel concreto para ser una de las personas que va a entrar en esa nueva humanidad y segundo preguntarte realmente quieres estar ahí sabiendo que va a requerir mucho trabajo una construcción desde cero un reseteo efes te acuerdas es decir tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros y preguntarnos queremos estar ahí porque no es suficiente decir estoy despierta entiendo lo que pasa esos son los malos uy lo que nos quieren hacer pero la pregunta es tú estás dispuesto a levantarte y construir un nuevo mundo que va a hacer mucho trabajo o como dice esta porción eres de los que van a empezar a llorar y a decir hay se hubiera muerto en egipto o se hubiera muerto en el desierto con tal de no confrontarme con los problemas o las dificultades que pueden ocurrir cuando uno crea una nueva humanidad así que bueno los dejo con esta pregunta tan importante yo creo que es un tema bueno para meditar y por último mi querida comunidad de nuevo como sabemos que estamos yendo hacia eventos muy fuertes o sea el colapso de la economía ya es realidad o sea yo lo vengo hablando desde hace dos años el tema de la inflación y los precios del alimento a niveles de que no se va a poder comprar alimento entonces espero que vosotros estéis preparando haciendo lo necesario que es juntar alimento tener agua potable si es posible irse al campo a una casa en el campo tener un huerto tener organizadas las finanzas hay que tenerlo para no quedarse a último momento si ocurren corralitos o colapsos de bancos sin acceso a ningún tipo de medio de transacción con el que necesitas pagar para comer o sea es muy importante hacerlo querida comunidad y también para que podamos ayudarnos los unos a los otros ustedes saben que tengo mi comunidad privada comunidad silvia.com donde yo hago transmisiones en vivo en directo boletines de información donde hablo con libertad de expresión y hasta fin de este mes estoy dando un regalo un bono de 25 dólares para que más gente pueda unirse porque a mí me interesa que mucha gente pueda estar en esta comunidad porque nosotros ya estamos organizando muchas cosas juntos somos de todo el mundo sea gente de Sudamérica, de Europa, de Israel de todos lados se van conociendo entre ellos yo incentivo mucho eso que se hagan grupos por zonas porque en el momento de la verdad necesitamos gente que piensa como nosotros gente que tiene nuestra misma ética para que podamos ayudarnos porque de eso depende nuestro futuro que empecemos a ser de esa calidad que nosotros queremos ver en el mundo que quiere decir si mi vecino está en problemas o no tiene que comer y yo tengo voy a ayudarlo o sea de eso se trata mi querida comunidad entonces por eso yo doy este regalo para que pueda más gente unirse entonces el código para llevarse los 25 dólares de regalo es Shefa se los escribo aquí en la pantalla y les pongo abajo el enlace para poder unirse usando ese código y por último, hay un montón de estafadores en los comentarios que usan mi misma cara ponen un número de Whatsapp y no importa cuánto me he quejado a YouTube no hacen absolutamente nada para ayudar entonces mi querida comunidad los comentarios míos dicen Silvia salud inteligente con letras blancas y el fondo en negro todos los demás no son míos sino de estafadores así que por favor tengan mucho cuidado que no quiero que nadie los estafe entonces por ahora los dejo con mi bendición mi Brajá de Briut que es salud de Shalom que es paz de Ahava que es amor y Shefa Sheldvarim Tovim que es multiplicidad de cosas buenas gracias por estar conmigo Shabbat Shalom Shabbat Shalom Gracias.